Por la última jornada de la temporada regular de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Ray Mahajonda de Jason Martínez perdió por la mínima inferencia en su visita al Gimnastic de Tarragona. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes pero empezó a los 81 minutos cumpliendo una regular actuación. Y es que apenas tocó la pelota por lo que no se pudo asociar con sus compañeros en la ofensiva ni habilitarlos en el área contraria. Tampoco pudo rematar al largo rival mientras que en defensa ganó en la mitad de los individuales pero luego eso no hizo mucho más. En un partido dominó por los locales por lo que lo ganarían con el tanto de Pablo Trigueros. Con este resultado el equipo madrileño acaba último de su grupo con 27 unidades por lo que descendieron a la cuarta edición de España. En fin de todo se pudo conocer que no le renovarán el contrato al delantero peruano de 29 años quedando libre en el mercado. La gran pregunta es ¿tentará con jugar en la Liga 1 peruana? Ya que hay varios clubes nacionales como Alianza Lima o Universitario que buscan un delantero peruano con experiencia. Y este Jason Martínez tiene bastante sobre todo en el ascenso español en clubes como el Fuenlabrada, el Real Murcia o el Albacete. Y si en su rendimiento bajó luego de su presión de rodilla en el 2022 es un atacante que no ocupa plaza de extranjero en el fútbol peruano. Sin mencionar que lo acercaría la Blanquirroja. Aunque habría que conocer si el delantero desea moverse de Europa donde juega desde el 2003 ya que cuando no tiene ofertas de España se fue a jugar a la lara del fútbol de Armenia. Así que veremos si decide venir a jugar por estos lares o si es que sigue en el viejo continente en alguna liga exótica de esa parte del mundo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.